No quedo más de medio, quedarte cielo y alas al amor Y hacerte lo difícil, lo más feo Es el corazón que la quiere y me entrega sin condición Y grita la conciencia Que lo piense bien, que no comienza incidencia Y dice el corazón Hay olvidarte con la pasada experiencia Y grita la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Y dice el corazón No pierdo por nada esta ocasión Y grita la conciencia Y equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Así me dijo que hago Es algo muy especial Ya que me brinda tenduda y me da felicidad Si tú me preguntas como él La mujer que ama, que ama Yo comenzaría por decir Que salga en verdad muy especial Que de la ternura de una flor De la noche oscura surta Entre la censura y el amor Así es algo muy especial Y así es algo muy especial Que la ternura de una flor Y así es algo que hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!